¿Cuál es el teatro de Jujuy? Sí, ya es la segunda vez que estamos acá. Yo vine muchas veces a Jujuy a bailar, pero no conocía, la verdad, este teatro. Y a veces los gobiernos y los elencos estables, como en este caso pueden afrontar este tipo de inversión, correrse un poquitito de la capital y llegar a tener una mirada más hacia el interior. Quiero preguntarte justamente por eso. Bailaste en las salas más importantes del mundo, recorriste Europa de muy joven, a los 15 años. ¿Qué te impulsó a llevar este proyecto tan federal de llevar la danza a todo el país? Bueno, justo eso. Yo soy argentino. Y si hay algo que trato siempre es de ayudar a que la danza siga viva, siga creciendo, por eso es la palabra, y aumentando públicos y dándole la posibilidad a nuevos chicos que tengan igualdad de condiciones frente al resto. Y de eso se trata este proyecto. ¿Cuáles son las expectativas para esta presentación? Bueno, las mejores. Que el público venga y lo disfrute. Nosotros hemos trabajado mucho, sentimos que el resultado ya lo hemos logrado con los bailarines. Pero bueno, falta ahora la alegría de que se convoque a la gente y que la sala se llene. ¿Qué es lo que implica la danza pareña que ubís a...? Un modo de expresión. Una forma de comunicarme con la gente a través de mi cuerpo. ¿Desde muy pequeña o vos trabajas? Sí. ¿Ajá? ¿Desde qué edad? Cuatro, cinco, seis... Ya lo sentías desde mucho antes. ¿Con qué se va a encontrar el público que asista a la sala del cine teatro? Una propuesta, un espectáculo absolutamente clásico. Vamos a hacer en la primera parte el Baile Carmen. Y que ahí pueden verlos decorados un poco si quieren darles algo al público. Y después para terminar la noche vamos a hacer el voleo de Ravel. Tuviste la oportunidad de conocer la sala del cine teatro. ¿Qué te pareció? Es muy grande, la verdad que sí. Y veo que por ahí poco a poco lo van acondicionando, lo van mejorando. Ahora es una estupenda calefacción, por suerte. Así que la pasamos todos mucho más cómodos y contentos de estar acá nuevamente. ¿De cuántos bailarines estamos hablando, puestos en escena? Creo que 40. 42 bailarines.